Yo soy Charlie Peña Algo alucinado, algo inconsecuente pero destinado para hacerte feliz Es amor Esta vida me sabe a cebolla sin sal ni limón Todo es tristeza en mi corazón Sufro sí, extrañándote, añorándote, recordándote Esta vida me sabe a cebolla sin sal ni limón ¿Qué más quisiera yo que darte todo el corazón? Pero tú ya eres de otra que no vale nada ¿Y qué más quisiera yo que haberte visto antes que él? Que tu mirada fuera mía en las... Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Pienso que me vuelvo loco No sé que me vuelvo loco No sé qué mirarlos hacer Porque sé que siempre sales y no sales Todas no te importan cosas que deben llegar Porque sé que me vuelvo loco Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes Aunque tú me haces pensar Ese par de anillos Parados Con nuestros nombres grabados Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Parados Enamorados No sé qué hacer Y me siento triste y desilusionado Por volverte a ver Lo que construí Con tanta visión Un día abrí los ojos Y te derrumbaste ¿Dónde fue el error? Que extraño tu boca Que extraño tu cuerpo Y algo más Que sigo aferrado Herido enterrado Y sin respirar Que beso tu risa También tus caricias Y sé qué hacer Y adolescente Entre tu cara Y tu cuerpo de mujer Eres apenas una niña Y entiendes Lo que es querer Lo que es querer Y me perdí En tu cuerpo virginal Y siempre naste la pasión Junto a poner el corazón De lo que es amar Y fuimos cómplices de amor Nos ha enredado Nos ha enredado la pasión No 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 No